... Jorge Uñal te pelea por seguir viviendo mientras que especuladores anuncian su muerte Familiares y personal médico de la clínica entregaron versión oficial del estado de su salud A balas asesinan a un hombre en el barrio 12 de Octubre de Valledupar El hombre se había desempeñado como concejal del municipio de Chiriguaná en el periodo 2016-2019 Concejales en oposición al gobierno municipal critican entrega de predio del IDEMA a Fonbis Social Entre tanto, el gobierno municipal asegura que de hecho dinamizará la economía local El cantante Che Carrillo es investigado por robo de más de 25.000 millones de pesos a través de medios informáticos Gobernador del Cesar pidió a la ANI cuatro ajustes a la Ruta del Sol en el tramo Bosconia-Valledupar En Consejo de Seguridad en La Paz se acordó plan de choque para disminuir delincuencia Indupal dará apoyo a los clubes de fútbol de la ciudad que participarán en los torneos de difútbol Somos RTA Noticias Suscríbete a nuestro canal de YouTube Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Y la noticia más importante tiene que ver con el estado de salud del jilguero Jorge Oñate González quien se encuentra recluido en el Instituto Cardiovascular del Cesar a raíz de las especulaciones en medios de comunicación nacionales regionales y locales y también en redes sociales sobre su muerte directivas y personal médico del Instituto Cardiovascular han salido a desmentir esta información Jorge Oñate está vivo crítica a su situación de salud pero está vivo y hay esperanza de que pueda salir de este trance en que se encuentra Esta es la información más reciente sobre el estado de salud de Jorge Oñate González Bienvenidos a nuestras informaciones Mientras Jorge Oñate González pelea por seguir viviendo los especuladores irresponsables han anunciado su muerte varias veces a través de redes sociales y medios de comunicación Frente a semejante situación el cuerpo médico y las directivas del Instituto Cardiovascular del Cesar emitieron un comunicado en el que desmienten la muerte de Oñate González e informan sobre su verdadero estado de salud El comunicado indica que el Instituto Cardiovascular del Cesar informa que el señor Jorge Antonio Oñate González se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos en sala de aislamiento respiratorio Sobre su estado de salud oficialmente se informa que su condición actual aún es delicada con pronóstico reservado El Instituto Cardiovascular del Cesar informa que el señor Jorge Antonio Oñate González se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos en sala de aislamiento respiratorio Su condición actual aún es delicada con pronóstico reservado El personal científico del Instituto Cardiovascular del Cesar explicó El Gilguero de América recibe soporte ventilatorio mecánico y todos los tratamientos necesarios en busca de su mejora clínica Recibe soporte ventilatorio mecánico y todos los tratamientos necesarios en busca de su mejoría clínica de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones propuestos por las sociedades científicas avaladas por el Ministerio de Salud y adoptados por nuestra institución En el mismo comunicado el Instituto desmiente la falsa información que está circulando en las redes sociales y medios de comunicación acerca de su fallecimiento y otras especulaciones Desmentimos la falsa información que está circulada en las redes sociales y medios de comunicación acerca de su fallecimiento y otras especulaciones El Instituto Cardiovascular del Cesar desde el marco ético legal aclara que es la única entidad autorizada para entregar reportes médicos oficiales desde la gerencia o la dirección médica o las personas que ellos encarguen para ello Su familia ha pedido a amigos y seguidores seguir con las cadenas de oración para que Coñate regrese salvo y salvo a su residencia en el municipio de La Paz Vamos a seguir actualizando permanentemente las informaciones en nuestras plataformas digitales sobre la evolución en el estado de salud de Jorge Oñate González Cambiamos las noticias Un ex concejal del municipio de Chiriguaná fue asesinado en el barrio 12 de octubre de esta capital Eduardo Iván Retamoso tiene esta información Eduardo Iván Buenas noches Hola Eduardo Buenas noches Saludo cordial a esta hora de la noche Es un placer saludarle desde casa informándolos a través de RTA Noticias Comenzamos hablando de la muerte de un hombre que se presentó la mañana de este miércoles 27 del mes de enero en el barrio 12 de octubre de esta capital de 9 impactos de balas fue asesinado este hombre que era natural del corregimiento de Rincomondo por inscripción del municipio de Chiriguaná además había sido concejal de este municipio Siendo aproximadamente las 9 y 30 de la mañana de este miércoles 27 de enero un hombre fue asesinado en la calle 39 entre carreras 13 y 14 del barrio 12 de octubre de Valledupar esta persona fue identificada como Giovanni Carranza Castillo natural de Rincomondo Cesar jurisdicción de Chiriguaná en donde también ejerció como concejal en el periodo 2016-2019 supuestamente supuestamente la víctima venía siendo perseguido por sujetos desconocidos y al llegar al taller de vehículos de nombre Sincromao un hombre con arma de fuego le disparó en 9 ocasiones hasta dejarlo sin vida personal del cuerpo técnico de investigación CTI de la fiscalía realizaron una infección técnica y levantamiento del cadáver de Giovanni Carranza se conoció que intentó llegar al consejo de Chiriguaná para el periodo 2020-2023 pero perdió en las urnas actualmente trabajaba como transportador el cantante de la música vallenata Che Carrillo fue capturado la noche del martes 26 de enero en Valledupar él es investigado por el robo de más de 25 mil millones de pesos a través de medios informáticos me retiro del desorden hasta nuevo aviso fue el último mensaje que el cantante vallenato José Luis Alfonso Carrillo Solano más conocido como Che Carrillo dejó en su perfil de Twitter donde cuenta con más de 10 mil seguidores horas después la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que el también actor fue capturado junto a otras cuatro personas por el robo de 25 mil millones a dos empresas inmobiliarias bajo la modalidad de fraude electrónico los otros implicados son Diana La Verde Ortiz Ever Humberto Puentes Perdomo Elvis Blanco Alforo y Carlos Alberto Durán Escorcia quienes fueron detenidos en un operativo simultáneo que realizó de manera conjunta la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional en Bogotá Cartagena Chía y Valledupar fueron capturadas cinco personas que habrían participado en el hurto de más de 25 mil millones de pesos de las cuentas bancarias de dos empresas dedicadas a actividades inmobiliarias es la primera vez que golpeamos estructuras de delito informático de esa magnitud en nuestro país los hechos investigados sucedieron entre el 14 y 15 de septiembre del 2017 a ellos lo señalan de haber obtenido token bancarios de manera fraudulenta y con documentos falsos de dos empresas para transferir dinero a 13 cuentas bancarias entre las que estarían las de los detenidos de igual modo el cantante y los demás capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías de Bogotá para las audiencias concentradas de legalización de captura imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento en las diligencias la fiscalía les imputó cargos por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático hurto por medios informáticos y semejantes y uso de documento falso Che Carrillo es conocido por actuar con acordeoneros como Jaime Luis Cantillo y Jorge García a nivel nacional se dio a conocer tras su participación en la serie televisiva La Cacica en la que encarnó a la leyenda de la composición Rafael Escalona también ha participado en series como El robo del siglo de Netflix Tierra de Cantores y El yo y la leyenda Ya está con nosotros en la pantalla de RTA Noticias Andrea Rodríguez saludando a nuestros televidentes y seguidores Andrea buenas noches Waldo un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes que se conectan a través de las diferentes plataformas digitales y de nuestro canal 12 en el municipio de La Paz se realizó un consejo de seguridad departamental para analizar la situación de orden público de la región el alcalde del municipio de La Paz Martín Zuleta Tamieles convocó a diferentes autoridades del departamento para desarrollar un consejo de seguridad con el ánimo de estructurar un plan de choque contra la delincuencia y la ilegalidad bueno muy positivo y por eso este consejo de seguridad para no permitir de que estas bandas delincuenciales que fueron desarticuladas el año pasado en el municipio de La Paz se fortalezcan y para que nuestra población se sienta tranquila segura que tenga una sensación de seguridad en el municipio de La Paz consejo que en efecto se desarrolló con presencia del comandante de la policía Cesar coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia el secretario de gobierno departamental Eduardo Esquivel el secretario de gobierno municipal Alexis Oñate Sijín y Personería y Personería Municipal de La Paz vamos a trabajar con policía judicial a identificar estructuras dedicadas al microtráfico y combatir el hurto que se presenta también en la calle en la vía sobre todo los casos que nos han reportado el compromiso también de fortalecimiento de llegar a los municipios a armar la seguridad preventiva y para armar la seguridad preventiva tenemos que hacer consejos de seguridad antes de la comisión del delito y eso es lo que estamos recibiendo en el municipio de La Paz la inclusión de La Paz entre los municipios para los que la gobernación destinará recursos a la construcción de subestación de policía presencia permanente de unidades de la dirección de investigación judicial de la policía de Ijín fortalecimiento del pie de fuerza policivo y cambio del comandante de la estación de policía La Paz fueron algunas de las conclusiones de este consejo de seguridad el gobernador de Cesar Luis Alberto Monsalvo le ha pedido a la ANI que es la Agencia Nacional de Infraestructura modificaciones en el proyecto vial de la ruta del sol entre Valledupar y el municipio de Bosconia En una visita del vicepresidente de la ANI Carlos García Montes a Valledupar el gobernador del departamento del Cesar Luis Alberto Monsalvo le solicitó al funcionario una serie de ajustes a la ruta del sol en el tramo Bosconia-Valledupar para no afectar la economía ni la movilidad en la zona El gobernador pidió que la construcción de los anillos viales no excluya a Bosconia y que se garantice el rápido acceso a esta población para que su economía y desarrollo no resulten afectados De otro lado propuso la doble calzada que conecte a Valledupar varios puntos de retorno y la conexión entre Villa Germania y Mariangola Necesitamos que Bosconia no quede aislado en la señalización en la especificación técnica de las vías de acceso del municipio como sucedió con Aguachica Pedimos que los anillos viales no desconozcan a la población ni acaben con el comercio por falta de accesibilidad rápida al centro expresó el gobernador y agregó que se deben revisar los diseños y revisar que se incluya una doble calzada que conecte con esta capital El Ejército Nacional realizó la captura de dos hombres sindicados de hacer parte de estructuras del ELN En zona rural del sector de la vereda El Milagro jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi Cesar tropas del batallón de alta montaña número 7 escrito a la décima brigada con el apoyo del grupo operacional de investigación criminal de la Policía Nacional logró la captura de dos presuntos integrantes de la red de apoyo al terrorismo del grupo armado organizado GAO del ELN frente territorial Gustavo Palmezano Ojeda logro la captura de dos sujetos presuntos integrantes de las redes de apoyo del terrorismo del GAO ELN frente a territorial Gustavo Palmezano Ojeda en el sector de la vereda El Milagro esto es del municipio de San Agustín Codazzi Los detenidos fueron identificados como Yesid Antonio San Juan alias Toño y Víctor Alfonso San Juan Rincón quienes al parecer eran los encargados de realizar la inteligencia delictiva a las unidades en el área de operaciones suministro de víveres a las comisiones y encargado del contramando de ganado ilegal para fortalecer las finanzas del ELN en sus áreas bases Los sujetos fueron trasladados hasta Valledupar en donde se les realizarán las audiencias preliminares En esta emisión de RTA Noticias tenemos más información Como Eduardo Molina fue identificado el hombre asesinado en medio de un aparente atraco a mano armada en el barrio Los Mayales de Valledupar Los hechos se registraron a la tarde de este miércoles en la carrera cuarta B con calle 35 La víctima de oficio motodazista al parecer se opuso a un atraco y recibió varios impactos de arma de fuego Eduardo Molina alcanzó a ser llevado hasta la clínica Santa Isabel en donde falleció por la gravedad de sus heridas Su cuerpo fue infeccionado por el CTI de la fiscalía y trasladado hasta la morgue de medicina legal Hacemos una pausa para comerciales en seguida tendremos otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas bicicletas barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas aplican condiciones y restricciones Constructora Garbacal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Camelias El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto Las tortas de Mami Las mejores tortas de Valle del Par porque las preparamos con todo el amor de Mami con solo probarlas hace que te enamores para siempre Contamos con un personal altamente calificado aplicamos todos los protocolos de bioseguridad transporte rápido y exclusivo En Tortas Mami te endulzamos la vida cada vez más cerca más cerca de ti Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también Ricardo Rojas Osorio elegancia y exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología en la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio subespecialidad en glaucoma subespecialidad en segmento anterior y córnea subespecialidad en oculoplastia doctor Flavio Piñeres Andino Oftalmo Piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy Valledupar y supermercados Mi Futuro les decimos gracias muchas gracias Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a dos mil quinientos pesos y participa en los sorteos de televisor de sesenta y cinco pulgadas bicicletas barras de sonido y el gran premio mayor diez novillas aplica condiciones y restricciones 14 miembros del consejo de Valledupar aprobaron el proyecto por medio del cual se aprobó al alcalde una autorización con el fin de que pueda enajenar entregar de manera gratuita a Fonbisocial una parte del lote del IDEMA en esta capital aparentemente para construir vivienda hablamos con uno de los concejales que votó a favor de este proyecto se trata del expresidente del consejo Luis Fernando Quintero para conocer su posición sobre esta decisión después de siete horas de debate en el día de ayer aprobamos con 14 votos de los honorables concejales de los 19 14 votos positivos para la aprobación en la que se autoriza al alcalde de Valledupar para transferir a título gratuito un bien del municipio a Fonbisocial al fondo de vivienda de interés social del municipio con la finalidad de que en esos predios que son alrededor de 22 hectáreas solamente en ocho hectáreas que fue lo que se aprobó puedan hacer un proyecto de vivienda de interés social para la villa bolivariana para los huevos bolivarianos eso es lo que tenemos entendido pero nosotros dimos esta facultad de protémpora al alcalde para que él lo que vea bien realice en ese en ese metro en esos lotes del idema que tanta controversia ha traído en el sentido de que pueda reactivar la economía en el municipio de Valledupar ya que estamos viviendo unos años difíciles en materia económica producto de la pandemia y yo le apuesto a que eso va a reactivar la economía en Valledupar desde el punto de vista jurídico hicimos los estudios de una manera juiciosa de una manera que notara que había transparencia nosotros estamos transfiriendo autorizando perdón al municipio de Valledupar para que de manera gratuita transfiera 82 mil metros cuadrados de 22 que son del idema al fombi social aquí no estamos dándoselo a un privado nosotros estamos dando nada se lo estamos dando a un ente descentralizado que hace parte de la administración del municipio de Valledupar jurídicamente estamos tranquilos porque se hizo el estudio desde el punto de vista jurídico analizamos hay bastantes leyes que establecen que el municipio puede darle a cualquier ente descentralizado un lote de manera gratuita cuatro concejales no estuvieron de acuerdo con este proyecto entre ellos Guido Castilla del partido conservador con él hablamos sobre su posición frente a este proyecto ese proyecto de acuerdo ha sido presentado en múltiples ocasiones a las administraciones municipales ya me se han administraciones municipales pues no que es un alcalde o el otro es la institucionalidad en el periodo anterior se presentó dos veces el proyecto el cual fue devuelto porque siempre hemos venido cuestionando el tema del avalúo del predio en esta administración no fue la excepción pero lo que más preocupa es el actuar de la corporación consejo municipal de Valledupar entra uno allí en la controversia con algunos compañeros en salir que por arte de magia hoy se les olvida que ese predio va a ser para las viviendas y argumentan que es que ellos no saben que ellos no saben para qué se va a utilizar que hoy están hoy se conocen es por los parrillos por los pasillos públicos en donde manifiesta que es que esa información es extraoficial pero es que ese proyecto de acuerdo se realizaron socializaciones la misma directora o gerente del fondo de vivienda de interés social Lilibert Ramírez llevó al consejo invitado a los evaluadores de la lonja propiedad raíz del Cesar y hacían mención a que allí se irían a construir viviendas de interés sociales y que se nominaban Villa Bolivariana entonces no podemos venir a escudarnos en que no sabemos para qué va a ser la destinación Mariana Mutti Vega concejal del Partido Liberal habló también sobre su posición y por qué votó negativo este proyecto presentado por el gobierno municipal en días pasados el 26 de enero del 2021 se aprobó en segundo debate en el consejo municipal el proyecto de acuerdo mediante el cual se faculta al alcalde para ceder a título gratuito a favor de FOMISOCIAL el lote conocido como el IDEMA un proyecto que sin duda alguna generó muchísimas dudas y muchísimas interrogantes por parte no solo de la comunidad sino también de los miembros del consejo y de los gremios sin embargo durante el desarrollo de las socializaciones más de tres socializaciones todos los concejales expresaron sus dudas pero la mayoría no encontraban una respuesta en la administración municipal y se posponía la respuesta de esas preguntas sin embargo se le dio trámite en primer debate y en el primer debate algunos honorables concejales manifestaron la importancia de que el consejo no tenía las facultades para llegar a definir qué se iba a hacer en ese proyecto aunque se iba a construir en el lote del IDEMA y finalmente sería el alcalde quien definiría eso y el consejo nada más llegaba hasta las facultades de la entrega del mueble en ese caso hicieron unas modificaciones a los parágrafos y finalmente lo que se deduce que quiere decir el proyecto actualmente es que se le entrega el lote al alcalde de Valladupar y los concejales no saben absolutamente nada para qué se va a entregar pero no podemos obviar el hecho de que sí sabemos para qué se estaría tomando se estaría haciendo en ese lote las 900 viviendas que muchas veces manifestaron grandes personalidades del gobierno nacional incluso concejales y hasta el mismo ponente en ocasiones anteriores y en este momento no podemos hacernos lo de la vista gorda que no sabemos qué se va a hacer en ese lote cuando sí sabemos qué se va a hacer eso no sería motivo para el hidratas de nuestra responsabilidad en caso tal de que algo extraordinario pueda ocurrir el concejal Jorge Pana expuso su posición frente a la aprobación del proyecto que entrega un lote del municipio a Fonbisocial llega a la corporación el proyecto de acuerdo sobre el lote IDEMA con unos avalúos cuestionables y sin unos fundamentos que le den viabilidad el ponente solicita a la administración municipal que retire el proyecto pero el alcalde les pide que se reúnan y como por arte de magia se reestructura el proyecto y ahora no necesitan los avalúos ni los fundamentos y estudios que le den viabilidad a este proyecto por supuesto considero que este fue sometido a votación sin el lleno de los requisitos legales por eso voté de forma negativa por creer que representa un detrimento en nuestro patrimonio el paredista y escritor William Rosado Rincones escribió una relación de la discografía de Jorge Oñate y la realizó de una manera muy especial la garganta de Jorge Oñate nace al margen del festival vallenato porque siempre dijo conmigo es el baile es decir llegaba a lo último en vallenato con la bendición de la diosa divina que les adornó el jardincito con los hermanos López para ser reyes vallenatos era el arranque para llegar hasta las bodas de plata con invitados como el cantor de Fonseca una fiesta que quedó fuera de concurso y donde abundaron flores como la rosa cardinera lo que dijo le dio valor para hacer un canto a mi tierra especialmente a la parranda y la mujer un espacio para complacer los dos amigos entre estos el campesino parrandero eran momentos únicos donde el silencio se subía en la cumbre eso trajo aseguró el cambio de mi vida para con sus fanáticos vivir siempre unidos lo que le permitió tener muchas noches de estrellas y sentirse siempre el cantante o el ruiseñor del Cesar en plenas fiestas rodeado de gente ven al cantante cumpliendo un deber siguió con su voz pintando el paisaje de sol cuando vino a ver estaba en el 13 aniversario de canto y tradición como decía sentir el cariño de mi pueblo venía otra etapa ahora con Álvaro López y seguía cantando el jilguero entonces el folclore se viste de gala con más palabras de amor seguía siendo el más fuerte y pregonaba estar en mi mejor momento ese ballenato vive en mí este más viejo mejor está decía que su música gustaba en Colombia a sus muchachas y en Venezuela a mi llama seguía con el ballenato de siempre porque aseguró nací para cantar es decir era el de todos los tiempos su tono es universal lo demuestra manifestaba el poder de mis canciones por eso pedía a su fanaticada llévame contigo ya que soy el invencible así que seguiré triunfando un día yo nací triunfando y triunfando muero por eso vivo cantando como mi mejor regalo en 40 años de parranda por eso te dedico mis triunfos ya que soy el chacho de la película en el ballenato que es patrimonio cultural solo soy nada más lo que quiere mi Dios su semilla de fe su semilla de amor en la mata jurisdicción del municipio de la gloria cesar un hombre fallado muerto en una estación de servicios semidesnudo y con una herida en el abdomen fue encontrado el cadáver de un hombre en la estación de servicios las acacias de la mata jurisdicción de la gloria en el sur del departamento del cesar el hallazgo ocurrió a las 3 de la madrugada de este miércoles 27 de enero la víctima es Faber Coronado Aguilar quien fue asesinado luego que presuntamente solicitara unos servicios sexuales en el sector hasta el lugar se desplazaron servidores del cuerpo técnico de investigación CTI de la fiscalía quienes realizaron la inspección del cadáver y lo remitieron hasta la morgue del instituto de medicina legal y ciencias forenses donde determinarán si el crimen fue a balas o con arma blanca asimismo las circunstancias en que ocurrieron los echos en el sector fueron halladas cámaras de seguridad cuyos videos son objeto de análisis por parte de las autoridades terminamos nuestra emisión de hoy volveremos mañana con más a las 6 y 30 por el canal 12 también estamos actualizando permanentemente en nuestra plataforma digital todas las informaciones estén muy pendientes de RTA Noticias que es la respuesta muy buenas noches de RTA Noticias de RTA Noticias